Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Culturo, vamos danzar Culturo Hoy, 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 hoy Se llama Morena, no lo irás Ven a mi lado, ven a lanzar Culturo Hoy, 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 hoy Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza